Bien, y le contamos que la lista del Partido Republicano de Chile se impuso este domingo en la nueva elección de miembros del Consejo Constituyente, el organismo encargado de redactar una propuesta de carta magna. Chile ha votado. Muy por encima de lo que pronosticaban las encuestas, la extrema derecha y la derecha tradicional tienen mayoría absoluta juntas y consiguen más de los 30 escaños necesarios para aprobar las nuevas normas constitucionales sin necesidad de pactar con la izquierda. Y marcar el rumbo así de la nueva propuesta de la carta magna. El ultraderechista Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, partidario de mantener la actual Constitución chilena, arrasó este domingo en las elecciones constituyentes con un 35,5%. La ultraderecha además arrasó en la mayoría de las 16 regiones de Chile e incluso se hicieron con feudos tradicionalmente de la izquierda, como la región de Valparaíso o la Metropolitana, donde se encuentra la capital. Los 50 consejeros tomarán posesión el próximo 7 de junio y tendrán cinco meses para redactar la propuesta de texto que se someterá al plebiscito el 17 de diciembre. El mismo día de la instalación, los consejeros recibirán un borrador que 24 expertos designados por el Parlamento llevan redactando desde marzo y que cumple con 12 principios básicos acordados por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior. Continuamos en el plano internacional.